que tiene que ser. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos estará atento al caso de la detención de José Mireles Valverde, quien ha sido identificado como jefe de los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán. José Mireles Valverde se encuentra recluido en el Centro Federal de Redactación Social número 11, con sede en Hermosillo, a disposición del juez Quinto de Distrito, con asentamiento en Uruapan, Michoacán, acusado por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Raúl Ramírez Ramírez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sonora, dijo que este organismo no tiene competencia para intervenir, aunque acepta que no ha recibido la solicitud ni de la Comisión Nacional ni del afectado. Hasta el momento la Comisión Estatal como tal no ha sido ni requerida por la Comisión Nacional ni requerida por algún representante legal del señor Mireles. En Nogales, Sonora, existe una representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien ya está pendiente de este caso, por lo que están a la expectativa en caso de ser requeridos. Que tiene que ser la Comisión Nacional, nosotros tenemos incluso prohibido el acceso como Comisión Estatal a cualquier referencia. Agregó que ya se han dejado escuchar versiones de que al señor Mireles no le han dado de comer ni le aplican la insulina de la que es dependiente, lo que no se ha podido comprobar por no ser de su competencia. Marco Antonio Piña, Noticieros Televisa.